Hola, Bobby, querido. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo les va? ¿Me dejás decir esto? Las repetidoras de Rivadavia, nuestra NET, cuenta con 71 repetidoras en 22 provincias del país. Somos líderes en cobertura nacional. Y vamos a llegar a los 80 pronto, porque ya están pidiendo la repetidor. Hay que hablar con el muchacho de la repetidora de Mar del Plata, que a veces nos corta y pone programas de él. Sí, en serio. Me llaman la gente de Mar del Plata. Hay que ver si es verdad. Ah, pero bueno, que nos dejen terminar de hablar, por lo menos para cortarlo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Me alegra que estén con cada uno con su teléfono. No, no, pero me están escribiendo de la producción de la tele. Nada. ¿Qué pasó? No, no, vamos a tener una nota especial de Rosario. Hace como yo salí sin producción, boludo, olvidate. Lo mejor que es salir al toro con los muchachos. Estoy preparando porque la semana que viene voy a descansar una semana. Entonces... ¿Y quién se queda en tu programa? Bueno, mirá, había... Jess es el conductor. Había una catarata ayer de ideas, yo no estaba, me iba informando Silvina que estaba, querían poner a Flor de la B, querían poner al doctor D'Alessandro, un tipo que quiero mucho, pero... Y entonces digo, miren, yo les voy a sugerir una cosa. Los chicos que están conmigo son espectaculares y cualquiera puede conducir mucho mejor. Pero claro, obvio. Y está Mumy también en Mendoza. Claro. Entonces dejen a los cuatro chicos que tengo yo, uno un día cada uno. Pero claro, obvio. Son excelentes y además... Totalmente. Vos creo que pensás igual que yo, seguro, pensás igual que yo, y que el doctor, los programas los hacen los equipos, no los conductores. Pero totalmente. El conductor lo único que hace... Poner el estilo. Es limitar... Bastonea. Bastonea. Vos ponés el estilo. Reparte el juego. Exactamente. Pero nada más, viste, la gente aporta absolutamente todo. Y yo la verdad, como vos, estoy muy orgulloso de los equipos que tengo en televisión y en radio. Pero claro. Y no les voy a quitar la posibilidad de que se buscan. Entonces van a estar ellos. Y cuando se dice, se ganó un lugar que evidentemente nadie te lo regala. Te lo ganás porque valés. Pero encontré un personaje que a mí me hace reír, me tienta. Te digo, es desopilante. Mariano. Mariano debe ser un tipo duro, así rígido a la cámara. Mariano hace esto, hace aquello. Y muchas veces mal visto, mal pagado por los compañeros, ¿no? Porque hay otros que se creen estrellas y Mariano... Ahora encontré un protagonismo y un personaje risueño que a mí me divierte muchísimo, Mariano. Mariano es un fenómeno. Así es cuando lo votaron para que conduzca, se animaba sin hacer... ¿En serio? Estaba agrandado. Estaba agrandado. Mirá, Mariano es maravilloso. Además se banca todo. Es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, que el audio de YouTube dice que no sale. Hay que saber, hay que saber... Estoy avisando que el audio de YouTube no sale. Bueno, es una de las cosas que no sale, no sale y tampoco le da radio. No te preocupes, cuando esto se empiece a escuchar, hacemos un golazo. Se puede ver y escuchar las dos cosas a la vez. Nosotros dicen que en febrero largamos toda la carne arriba del asador. ¿Acá en la radio? Sí. Nos vamos a otro estudio. Sí, todos. Vamos a parecer gente. Nos van a tener como conductores de radio. Qué maravilloso. ¿Viene la petiza? Sí. Tráeme a la chiquita. No, viene, viene, viene. Venite con la peti. Pero si es mi jefa. Ya sé, está muy bien. Vos sabés que ayer todo el mundo saludó al doctor Raiman. Hoy estuve en el hospital de San Isidro. Todos les mandan saludos. Qué grande. Estuve con López Rossetti, está Cormillot. Un fenómeno. Bueno, estuve con Negro Pereira, con Fraile y con Viallo. Estaban en reunión. ¿Cómo labura ese hospital? Ahora, realmente, vos no, ¿por qué no estás en San Isidro en el hospital? Vos tenés en el hospital. Te van a convocar seguro. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Por claro. Estás tan ordinario. Es verdad. Esos romanos. Por ordinario. Porque están los mejores médicos. Creo que entre los mejores tenés que estar vos. Está Cormillot. No, no me interesa. ¿No te interesa el hospital? No, no. Vas a la guinta, a la billuya. No, no, hago otra cosa. Pero sería lindo el doctor sin una vez por semana en el hospital. No. Ya pasó esa época. Ya mi época la tuve, estuve en clínicas, fui coordinador de salud de la Universidad de Buenos Aires, manejé seis hospitales, ir una vez por semana a San Isidro, con todo respeto, ya no es mi tiempo. Será el de López Rossetti, el de Cormillot. ¿Hay celos de los médicos? No, no, no. Tenemos estilos diferentes. ¿Hay categorías? ¿Cuál categoría de cosas? Como dice el general, brigadier, ¿hay algo o no? No, por supuesto que los hay, es un tema, vos podés eso medirlo por lo académico, por la cantidad de trabajo que publicaste o por lo asistencial. López Rossetti me parece hablando, es maravilloso. Comunica bien. Comunica muy bien. Cuenta, cuenta bien. Cuenta bien. Dice algo que para mí me quedó muy grabado, lo pasado pasó, lo que estás viviendo es ahora y el futuro no lo conoces, o sea, viví tranquilo. Aflojate un poco, descontactúrate, vos ahí. Esto es fuerte, tan fácil. Esto es creer que el yo lo puede todo. Vos de mañana decidís estar bien y estar bien, no funciona así. No, te voy a hacer... Hay un inconsciente que te traiciona todo el tiempo. Exactamente. Es una consulta más... Eso es lo que tenemos nosotros, el inconsciente traicionero. Claro, lógico. Porque nosotros vivimos expuestos. Totalmente. Absolutamente. Pero claro que se sabe. La gente no sabe. No, claro, pero es así. La culpa para nosotros es mucho más, está mucho más afuera de piel que para mucha otra gente. No te pasa que terminás un programa y estás dos horas pensando en lo que dijiste. Pero cómo no. Por eso digo, si uno hace vivir tranquilo, sí, ya, pero no se puede. No sos inconsciente, que tirás la cosa y te vas. Claro, pero no funciona así. Mire, vos sabés que me pasó... Esas fórmulas de, perdón, esas fórmulas de yo todo lo puede y de autoayuda, a mí nunca me sirvieron. Yo nunca las recomendé, porque son de corto plazo. Sí, esto es parecido a que cuando te un bultito y tomá agua con limón. Claro, anda al medio. Anda al medio que es... Vos sabés que te tiene que contar una historia. Hoy estuve con Fraile, que es mi traumatólogo, que es maravilloso, y a mí me salvó la gamba. O sea, es como Rayman, o como vos, al paciente que salvaste sos Dios. Bueno, pero yo hace 10 días, Eduardo, 15, que estaba muy mal, congestionado, no podía terminar el programa. Bueno, como yo, yo también estuve... Ahora te digo, a ver si puede ser, ¿no? El dolor acá atrás que tuve de COVID, el mismo dolor, la espalda, los riñones, todo. Entonces la otra noche estaba tan mal cuando me fui del canal que los chicos pobres, los compañeros atrás de la cámara me dijo, aflojá un poco, no estás bien, boludo, tenés una cara destruida. Me tomé, una boludez, me tomé un relajante muscular y algo para dormir. Dormí toda la noche y el otro día me levanté nuevo. O sea, puede ser la contractura. Absolutamente. Mira, yo te cuento, ayer con Eduardo hicimos el comentario de, por el día del pediatra, de un gran pediatra argentino que se llamó Gian Antonio, el Tano Gian Antonio, que lo echaron del Gutiérrez, lo echó Cachatore del Gutiérrez y armó el mejor servicio de pediatría de la región en el Hospital Italiano y tenía una máxima para un buen médico, acompañar siempre, curar tal vez. ¿Entendés? Es verdad. Lo que tiene que ser un médico, como en nuestro caso, yo no te curé la pierna, pero estuve al lado tuyo, evité que te trasladaran a otro lado, me pareció que era el mejor lugar. Fue una genialidad eso. ¿Por qué no percibe lo que pasa alrededor? Este no fue capricho. Ahora, ¿puede ser que una contractura cervical te haga perder un poquito la... El equilibrio, claro. Me estaba quedando sin oído. Sí, sí. Pero era todo acá en el cuello, era terrible el dolor en el cuello. Te agarraba como marido. No llegué a asustarme mucho. Entonces le dije hoy a Fraile, che, tuve todo este proceso y al otro día me levanté nuevo y dice, no, es una contractura cervical, te arruinas la vida. Tenés que tratarlo de eso en la tele. Disculpá, yo no te marco agenda. Lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Pero porque, ¿sabés qué pasó? Mucha gente quedó con el post-COVID. Y es el mismo síntoma, los riñones, el espalda, el cardíaco. Mirá, vos hablabas de Marcelo. Marcelo está... Marcelo, nuestro amigo. Sí, 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 Marcelo. Hablé ayer con él. Marcelo está con un dolor en el muslo, casi post-COVID. Esas cosas ocurren y pueden durar mucho tiempo. Pero además de la misma tensión, yo creo que cuando te dicen que tenés COVID, el mismo estrés, porque decir COVID hasta hace un tiempo era la muerte. Sí, claro, claro. Era peligroso. ¿Entendés? Se te llena el culo de preguntas. El año pasado era así. ¿Vos pensás? ¿Recordás, Eduardo? Sí, claro. Cuando tuvimos COVID nosotros... Tremendo. Pero pasó un año, menos, seis meses, ocho. Un año. Un año justo. Desde que nos sentenciaban a muerte. Sí, un año justo. Porque te dicen, sos positivo. Un año justo. Acá se dispara... Yo siempre recuerdo... Vos no sabés para dónde vas a ir. El día que te dicen sos positivo, no sabés dónde vas a ir. A ver, yo me acuerdo de Eduardo, porque vos estuviste un poco mejor en tu casa, estuviste, ¿no? Sí, sí. Me interné un solo día. Ah, bueno. Cuando lo interné a Eduardo, que me dijo Daniel, está muy mal. Sí, sí, lo interné yo. ¿Más le interné? ¿Vos? Con el padre Manolo. Manolito. Ayer lo nombré Manolo, es un grande. Y te juro que decís, pero tan fácil es morirse. Y estuvimos... Bueno. Tan fácil es morirse. Yo estuve conmigo. ¿Cómo te morís así? ¿Estás loco? Entonces, creo que todo ese estrés que vivimos, y lo pasamos, porque lo pasás y volvés a laburar, vos ya estás mejor. Claro. Después te pega el cuerno. En algún lugar está. En algún momento. Así que ahora hay que empezar a tratar el post-COVID, que no es post, porque no pasó el COVID. No. Bien, la tercera sepa. Se llama condición post-enfermedad, condición post-COVID. Hay que tratarlo mucho, y psicológicamente, hay mucha gente que quedó... Pero claro, destruida. Mirá Ignoto, tuvo COVID y ahora me pide que le pague la sorpresa. Está loco, Jorge. Y yo me está loco.